Ares era el dios griego de la guerra, quizás fue el menos popular de todos los dioses del Olimpo debido a su temperamento explosivo, su agresividad y su insaciable sed de conflicto. Ares era hijo de Zeus y Hera, y sus hermanas eran Hebe e Eilitia. Ares tuvo varios hijos con diferentes parejas, varios de los cuales tuvieron la mala suerte de enfrentarse a Hércules cuando realizó sus célebres 12 trabajos. La hija de Ares, Hipólita, reina de las Amazonas, perdió su cinturón a manos de Hércules. Euritión, su otro hijo, perdió su ganado y el héroe griego le robó los caballos a Diómedes. También se pensaba que las valientes pero belicosas Amazonas eran descendientes de Ares. Ares destacaba por su belleza y su valor, cualidades que sin duda le ayudaron a ganarse el afecto de la diosa griega Afrodita. Efesto consiguió atrapar infragante a los amantes en una cama diseñada ingeniosamente para ese objetivo. Una vez atrapados, el castigo por la imprudencia de Hades fue el destierro temporal del Olimpo. El dios representaba el lado más brutal y sangriento de la batalla, en contraste con Atenea que representaba los elementos más estratégicos de la guerra. El mito más popular en el que aparece Ares es su lucha contra Hércules. El hijo de Ares, Signo, se hizo famoso por asaltar a los peregrinos que se dirigían al oráculo de Delfos, por lo que se ganó el disgusto de Apolo que envió a Heracles para que se ocupara de él. Heracles mató a Signo, por lo que Ares furioso se enfrentó al héroe en una pelea. Sin embargo, Heracles fue protegido por Atenea e incluso consiguió herir a Ares. Tal vez no sea sorprendente que Ares fuera muy estimado en Esparta, teniendo en cuenta la fuerte cultura militarista de la ciudad. En la versión de Homero de la guerra de Troya en la Iliada, Ares apoya a los troyanos, a veces incluso dirigiéndolos en batalla junto con Héctor. La Iliada muestra a Ares en una versión poco positiva, como un miembro bastante impopular en el panteón griego. Se le describe como el odioso Ares, el asesino de hombres, el masoquista de la guerra y la maldición de los hombres. Si quieres conocer más historias de Ares, házmelo saber en los comentarios. Coméntame qué otro dios te gustaría ver en el siguiente video, no olvides darle like, viralizar, compartir y suscribirse a Historias con Red.